¡Suscríbete! ¿Qué le parecen estas imágenes? Nuevamente, el pueblo bueno y sabio de Santa Rosa de Lima, en Villagran, Guanajuato, bloqueó la autopista Celaya-Salamanca. Hace unos meses, los pobladores agredieron a las Fuerzas Armadas mientras realizaban operativos contra el huachicoleo. Ayer, los habitantes se enfrentaron con agentes ministeriales y policías estatales luego de bloquear la autopista incendiando llantas y colocando un tractocamión. Esto, imagina usted, como protesta por la muerte de un presunto delincuente.